Yo también me fui hasta Mateo Pumacagua, donde también realizaron una hermosa actividad, una campaña. También fue aniversario, el aniversario número 8, que más adelante vamos a mostrarlo. Pero antes de todo ello, ellos realizaron un show infantiles. ¿A ti qué te encanta? Pero no fue, pues. Faltó que estuvieras allí conmigo para que me enseñaras los pasos del elenco, porque ahí todavía me falta aprender un poquito. Pero fue una actividad muy hermosa donde muchos niños se acercaron con sus padres y juntos se vinieron a disfrutar de este precioso show infantil. Así que, ¿qué te parece si lo vemos? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Hola, rico, buen padre! Estamos en Mateo Pumacagua y hoy estamos celebrando aquí una preciosa campaña y ahorita estamos en el show infantil. Ya están todos los niños aquí atrás preparados para dar inicio con el show. Ya falta poquito para iniciar, así que, ¿qué les parece si mostramos un poquito todo el detrás de este precioso evento? Vamos a verlo. ¡Cuántas gracias a Dios por un día más de vida! A la una, a las dos, y a las tres, ¡Dios les bendiga! Una mano arriba, una mano arriba. Allá, allá. ¡Wow! Este corazón está muy triste, está muy, muy enfermo. ¿Qué más dice acá? ¡Chismes! ¡Chismes! ¿Qué más dice acá? ¡Cerazos! ¡Rom! Muy bien. ¿Acá qué más dice? ¡Nasura! ¡Nasura! Bien, amigos de Cámara en Mano, aquí estamos contentos con el elenco y estoy con Eli. Eli, cuéntame cómo te sientes, cómo ha sido. Estoy muy, muy bendecida. Muchas gracias, Nati, a toda la familia, a toda la comunidad de Cámara en Mano. Estamos terminando justo este evento infantil que se está realizando aquí en Mateo Pumacagua. Le damos gracias al Señor que se ha podido desarrollar este evento. Y qué más que precioso, con el respaldo de Dios, compartiendo que el Señor sana corazones. ¡Hola! ¡Otro correo! ¡Vamos a estar activos, chicos! ¡Qué bonito! A ver, yo quiero preguntarle al doctor. El doctor está por aquí refrescándose un poco. Doctor, Dios le bendiga. ¿Su nombre? Christopher. ¿Le gusta trabajar con los niños? Sí, es una bendición. Sí, me gusta. Es algo muy lindo. El tema de hoy fue ¿cuál? Dios sana tu corazón. Y al final se pudo ver que Dios sana el corazón. ¡Amén! ¡Bien! La verdad que lo disfruté bastante y compartir en Mateo Pumacagua con el elenco, con todos los jóvenes que estaban allí. Full chamba, Leslie, si podemos hablar, trabajando fuerte para llevar a cabo este trabajo tan hermoso para los niños. Así es, se trabaja duro. Para trabajar con niños se trabaja muy duro. También realizaron una preciosa campaña bajo el lema Dios sana tu corazón. Muy bonito. Además, también hubieron unos testimonios muy impactantes donde Dios sanó del cáncer, donde Dios también sacó de lo peor, podríamos decir, a muchas almas. Y ese lugar también se llenó de muchas vidas sedientes. Así que yo quiero dejarlos a todos ustedes con la siguiente nota y puedan ser parte de esta preciosa campaña. Amigos de Cámara, hermano, la iglesia sigue predicando la palabra de Dios en las calles, sigue en campañas y hoy nos encontramos en Mateo Pumacagua, donde hoy se realiza una preciosa campaña evangelística. Ya podemos ver aquí atrás a los hermanos gozándose. Así que, ¿qué les parece si vemos el desarrollo de este precioso evento? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Por qué Dios le quitó la amargura? Anteriormente, antes de conocer la Palabra, vivía amargada, renegada, peleando con mis hijos, con los vecinos. Y eso es lo que ahora me dio. Cuando conocí la Palabra, Dios me quitó toda mi amargura, todo el egoísmo, todas las cosas malas que llevaba dentro de mi corazón. ¡Gracias! Dios le bendiga a mi hermana y a todos nuestros amigos, muchas bendiciones. Gracias por estar presente también, desde ya. También es una realce de esta actividad. Bueno, estamos contentos, estamos alegres y vemos que el trabajo que se ha realizado no ha sido vano. ¿Cómo ha avanzado la iglesia de Mateo Pumacagua en medio de estos tiempos de pandemia? Bueno, siempre se ha estado predicando, usando lo que se tenía que usar, que eran los medios digitales. Lo hemos aprovechado a lo máximo. Y también, apenas se daba un laxo de libertad, hemos aprovechado para salir a las calles a testificar, a hacer los aires libres, también entregar el mensaje de Dios. Porque ciertamente hemos visto, en medio de la pandemia, a Dios obrar milagros. Hemos visto la mano poderosa de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. ¡Ay, Dios mío, tú eres grande! Lo hemos visto hacer maravillas a Dios. Y eso es lo que nos motiva a seguir predicando, a seguir hablando del Señor. Su poder lo ha cambiado y sigue siendo el mismo. ¡Gloria sea Dios! Bendito Dios. Bendito Dios, haz un milagro en mi vida. Uno nada más, Señor, a seguir en tu camino, le pedí. Hermanos, esa noche, esa noche fui a casa, aleluya. El Señor me dio un sueño muy hermoso, bendito Dios. Sentía que es como me operaba mi mamá izquierda, bendito el nombre de Jesús. ¡Es nuestro joven, bendito Dios, haz un milagro en mi vida! ¡Gloria a Dios, haz un milagro en mi vida! ¡Gloria a Dios, haz un milagro en mi vida! ¡Gloria a Dios, haz un milagro en mi vida! Cuatro, y ¡oh, haz dos milagros en mi vida! ¡Gloria a Dios, haz un milagro en mi vida! ¡Já Pulcó cuando te cu idodas a Dios! ¡ mejorar la capacidad!